Muy pronto llega el informe especial más esperado. Un hecho que conmocionó a la Argentina. Estamos hablando del cementerio de San Carlos. Estamos hablando de Chucky, el niño fantasma. El misterio de Chucky, el niño fantasma de San Carlos. Chicos que juegan acá en la zona y que son vecinos acá del cementerio, jugaban a la pelota. Días anteriores habían conocido a un chico. El chico vestía ropas oscuras. Incluso también manifiestan que tenía una capucha que cubría parte de su cabeza y su rostro. El chico arrojó la pelota a la parte de aquel lado del cementerio y cuando ellos le dicen que él la va a buscar, ellos se quedan asombrados al ver que pega un salto y ingresa al cementerio. No culpes a la noche con Goga. Cuarta temporada. Muy pronto.